Música Hermano Puertas, ¿Cómo hago para librarme de la brujería? A los hijos de Dios no les cae brujería. La Biblia dice caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, pero a ti no llegarán, porque a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece con piedra. Oiga esto, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, pero a ti no llegarán. Al verdadero creyente no le cae ni coquito, ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos ha cubierto y nubes de ángeles están alrededor del verdadero creyente.